¡Ey! ¿Qué? Pasa este olería, bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vídeo de modo carrera La costumbre, la costumbre, vale, la costumbre, me ha salido, me ha salido solo Bueno, estamos en un vídeo de información de FIFA 18 Hoy ha salido, voy a subir... Bueno, de hecho hoy no... No sé cuándo voy a subir el vídeo, vale, lo estoy grabando a las 6 menos cuarto Tengo que hacer el directo a las 6, hoy viernes No sé cuándo lo subiré, pero bueno, hoy he subido el vídeo de información de modo carrera Y ha salido de este tráiler hace un par de horas Y vamos a verlo, tráiler de Alex Hunter Ojo, ojo, cómo empieza esto, ¿no? A tope Ojo, Hunter del Madrid, ¿eh? Uf, 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 se ha cabreado, ¿eh? ¡Hostia, Semberi! ¡Hostia, Semberi! ¡Eso es Paris Saint Germain! ¡Esa era Semberi! ¡Ojo, Hunter con el... Con el 29, tío! No, el 29 lo lleva siempre Los Ángeles Galaxy ¡Pero la MLS no llama demasiado la atención! ¡Neymar! Y ese no sé quién era, era Griezmann, el Atlético de Madrid, ojo ¡El Bayern, madre mía! ¡Uf, cristiano, madre mía! Si te gustó, no te quedas demasiado deshidratado por esas luces de Hollywood ¡En todo el día de hoy! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Eso es el mundo de este mundo! ¡Increíble, ¿eh? ¡Hoy va, Hunter! ¡Selie sueños! ¡Y estamos hablando Griezmann, Zardes, Muller, Henry! ¡Ha salido muchos jugadores! ¡Madre mía! ¡Ahí están, tío, el Atlético de Madrid! ¡Ahí está, tío! ¡Ahí está, tío! No, le ha pasado algo, no lo sé ¡No lo sé, tío! ¡Ojo, ojo a la falta! Son las MLS, ¿no? The Journey Hunter Returns ¡Wow! ¡Wow! No me estáis viendo la cara, pero... Es cara de sorpresa, vale, es cara de sorpresa Bueno, 29 de septiembre, 26 Para los que tengan... Para los que tengan el... La edición especial Bueno, eh... ¡Wow! Increíble, ¿no? Un trailer así muy rápido, muy frenético Y hemos visto... Hemos visto muchas cosas, la verdad Hemos visto... Los distintos equipos en los que puede estar Hunter, ¿no? El San Madrid, el Bayern PSG, Atlético de Madrid Supongo que se podría ir a cualquier equipo de esas ligas O a lo mejor solo se puede ir a los grandes No lo sé No lo sé, no lo sabemos Pero solo han mostrado los equipos grandes, ¿no? Digamos Eh... De cada liga Y bueno, pues... Bastante bien, tío Bastante bien Parece que se... Parece que se la lían, ¿no? A Hunter un poco con esas imágenes Con la camiseta de Madrid Eh... Se le ve ahí con Cristiano, ¿no? Que quiere cambiar la camiseta también Eh... Mola, mola, mola Y va a molar el camino en FIFA 18 Ya lo veremos en el canal, por supuesto Y nada más, ¿vale? Es un trailer corto Tampoco hay mucho más que añadir Pero si quería subirlo al canal He visto los 10 primeros segundos He visto hasta que lo he visto con la equipación del Madrid Y he dicho Voy a grabar la reacción, ¿vale? Y... Bueno, pues ya está Es un trailer cortito No hay mucho más que enseñar Eh... No subí el trailer de la Gamescom Porque tampoco me parecía nada del otro mundo No enseñaban gameplay No enseñaban nada Enseñaban algunas animaciones y todo eso Pero... Poco más Y... Nada, todo lo que vaya saliendo ahora De Medias de Ultimate Team Y todo eso Pues lo iré subiendo Al canal Así que nada más Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Subtitulado por Jnkoil Y todo el mundo Baila como el Papu Subtitulado por Jnkoil